... Bueno, ya estamos nuevamente en el piso, ahora vamos a tener la entrevista del día con los compañeros de la lista multicolor que están para las elecciones en el sindicato de periodistas. Vamos a estar entrevistando a Rubén Joffrin del diario Perfil, a Tato Dondero de Página 12 y a Patricio Climesuc de TELAN. Así que, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. No, a ustedes por acercarse. Y bueno, quisiéramos arrancar con la primera pregunta, bueno, para que más o menos nos cuenten cómo está la situación de la lista multicolor con respecto a lo que está sucediendo en el gremio, ¿no? Para clarificar un poco porque la gente no está muy en conocimiento de todo. Bueno, hay elecciones en prensa en la UZBA, en la capital de Buenos Aires, el 26 y 27 de septiembre. Nosotros somos la oposición, somos los delegados, los delegados paritarios, los delegados de base que hemos hecho todo un proceso de lucha paritaria en este año, que empezamos el año pasado con la paritaria de los diarios, que llevamos a la organización a muchos lugares donde no la tenía. Estamos frente a un sindicato ausente que nos abandonó hace muchos años, que solamente viven para ser reelegidos cada tres años, van por los 30, dentro de poco. Y nosotros somos los delegados de base, los delegados paritarios, los que ayudamos en las empresas todos los días, en que cada tanto nos presentamos y buscamos competir. Lamentablemente en un marco de mucha dificultad porque competimos a ciegas, no tenemos padrón, hay una junta electoral de ellos que es absolutamente fraudulenta, entre todos sus pasos. Y bueno, vamos con el optimismo de la fuerza que hemos juntado todo este año en la luchada de las paritarias, con toda la fuerza de los compañeros, de las empresas, y pensamos que ahí va a ser nuestro fuerte. Quería que nos contara, no sé, cualquiera de ustedes, las características de la lista, porque es una lista que incorpora o que es amplia en el sentido de que hay distintas tradiciones, distintas agrupaciones que están confluyendo de manera unitaria en la pelea contra la burocracia de Utva. Sí, creemos que es uno de los puntos más importantes de la lista, que es su constitución como unidad en la diversidad, como decimos habitualmente. Hay compañeros que apoyan, respaldan al actual gobierno nacional, hasta compañeros que respaldan o apoyan también a otras expresiones políticas del escenario nacional. Creemos que nos juntamos en base a la necesidad de un cambio real en el gremio de prensa, eso es lo que nos motivó, eso es lo que nos hizo dejar de lado diferencias, creemos que somos una opción real dentro del gremio, somos, como decía Tato recién, delegados, delegados paritarios. También hay que remarcar la importancia de haber sumado a compañeros y compañeras que se desempeñan en radio y televisión. Acá estamos compañeros de prensa escrita, pero también hay de radio y televisión. Nos parece también que hemos constituido una comisión de colaboradores muy importante, que es uno de los mayores problemas que tiene el gremio de prensa, la precarización. Así que estamos muy contentos de haber dado una nueva muestra de unidad en el gremio, como habíamos hecho hace 3 años con el frente de unidad. Esta es una reproducción de aquel frente, pero una reproducción ampliada, y decimos ampliada porque en estos 3 años, y como también señalaba Tato, se han constituido numerosas comisiones internas en el gremio de prensa, y creemos que no es anecdótico que esas nuevas comisiones internas hoy estén con la oposición. Creemos que nosotros ayudamos a constituirlas, y creemos que eso nos ha permitido que hoy nos acompañen. En estos 3 años el gremio de prensa ha crecido mucho, se ha constituido la comisión interna del diario Clarín, el principal grupo de medios de la Argentina, pero también se han constituido comisiones internas en Infobae, se han constituido comisiones internas en muchos otros lugares que surgieron en estos 3 años como nuevos medios, o que no tenían y se han solidificado comisiones internas que venían más débiles. Todo eso hoy está en la lista multicolor, por eso nosotros usamos quizás una frase medio de cabecera, que es, acá está el gremio real, el gremio que pelean en las redacciones comerciales, ahí donde las patronales son feroces, entonces estamos nosotros día a día. Sí, te quería preguntar, en este escenario que estás marcando, digamos, de avance y de crecimiento, sobre todo en las empresas, ¿cómo ven ustedes que se va a dar el proceso electoral teniendo en cuenta esto que estaban marcando inicialmente, un padrón que no se conoce, una burocracia sindical, vamos a ponerle el nombre, que hace 30 años que se sostiene y que milita para sostenerse, ¿cómo ven esa pelea? Mira, las elecciones se van a producir en el marco de un fraude escandaloso, fraude que viene de un padrón absolutamente trucho, que nada tiene que ver con el gremio de prensa real. Les voy a dar una explicación que es muy sencilla. En el año 2010, el Frente de Unidad para Luchar sacó el 54% de los votos en las empresas periodísticas reales. Luego, la conducción que usurpa el gremio nos ganó con el padrón trucho de más de 2.000 personas que no sabemos quiénes son. Puede votar, sin menos que sea el oficio, un carnicero, un taxista, pero que no tienen que ver con lo que nuestro estatuto social define como trabajadores de prensa, esto es, trabajadores en relación de dependencia. Ya sea los que tienen que ser obligados, producto de la precarización laboral, a usar monotributo o factura, o los que coloman por recibo de sueldo. El fraude es brutal. Estamos impugnando el carácter que ha tomado esta elección porque hay un elemento clave. No tenemos ni siquiera los padrones que hasta hace un tiempo atrás entregaban porque la conducción del gremio retiene como la peste de que aunque sea podamos optar por la minoría del gremio y tener cargos en la comisión directiva. Como se dijo recién acá, hemos impulsado un proceso paritario enorme, hemos conquistado, reconquistado para el gremio de prensa el Día del Periodista y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias cuando se defraude inaudito que le pedimos por favor a las autoridades públicas que intercedan para evitar lo que es un hecho ignominioso para todos los trabajadores de prensa. ¿Y cómo es el tema con respecto a... Porque yo estaba prestando atención a lo que decía el compañero de Clarín, que recién se está armando una comisión, es algo muy loco, ¿no? Clarín tiene un montón de años y cómo puede ser que se esté armando una comisión ahora. O sea, sobre todo... En el año 2000 la empresa echó a toda la comisión interna después de un proceso electoral que generaba una nueva situación interna. La UDBA abandonó ese conflicto, los compañeros pelearon como pudieron, nosotros estábamos en la puerta de Clarín en una semana lluviosa, en asambleas que se tenían que hacer en la calle, los compañeros lamentablemente no pudieron mantener la resistencia y quedó toda la gente afuera. 120 despidos entre Clarín y Olé. A partir de ahí, hubo una década larga que no hubo actividad sindical alguna. Costó muchísimo a los compañeros adentro, en ese marco de represión que es el diario... Es la empresa GEA, el diario Clarín, pero es también la razón, Olé y ahora muy, levantar cabeza. Desde afuera, desde las comisiones internas, nos fuimos acercando a los compañeros, tirándole alguna solidaridad, alguna ayuda, pero de ellos surgió todo un proceso que primero empezó con una participación paritaria el año pasado, con una elección de delegados paritarios el año pasado. Y este año sí, ya se constituyó una primera y nueva comisión interna que representa al conjunto de la empresa, o sea, a todas las redacciones de GEA y que, bueno, significó para todos nosotros un fortalecimiento muy general porque para la ausencia de una comisión interna en la empresa más importante del gremio es un agujero para todos, era un problema para todos, no solamente para los compañeros. Pero ese proceso fue paralelo a la UPA, prácticamente la UPA hasta último momento estuvo discutiendo si permitía hacer las elecciones o no, si recomendaba que se hicieran o no, hasta que conseguimos tener esa nueva comisión interna. Bueno. Me estaba acordando de la revista Barcelona cuando hablaba, no sé, cuando le pegaron a Tomás Eliaschev en la UPA, decía, bueno, cómo reconocer un burócrata progresista, que tenía que tener el Che Guevara, pero que le pegaba igual. Quería que me contaran un poco en función del recorrido que vos estabas haciendo recién, de cómo se va avanzando y creciendo en los distintos lugares de trabajo. Si pudieran contar cómo se da ese paso, porque la imagen que tengo, digamos, de lo que era el trabajo de prensa en los 90, muy marcado por la precarización, muy marcado por lo que en definitiva hoy está tan discutido, o que es parte de la agenda de la discusión pública, la tercerización, la precarización, que hacía que muchas veces la intervención en defensa de los puestos de trabajo y de los salarios quedara completamente secundarizada. ¿Cómo se dio ese salto para que los trabajadores de prensa, y sobre todo los periodistas que están en las redacciones, se animaran a dar ese paso y organizarse en defensa de sus intereses? Sí, yo creo que hay varios factores para analizar. En primer lugar, por lo menos los más jóvenes, tenemos un agradecimiento con aquellos que la vienen peleando desde hace muchos años y que han mantenido a este gremio con la vigencia del estatuto del periodista y del empleado administrativo, con la vigencia de nuestro convenio colectivo, y los últimos años de crecimiento del empleo, yo creo que un crecimiento del empleo con marcados índices de precarización y con mucho de tercerización, y eso en el gremio de prensa lo vemos. De hecho, nosotros tenemos organizada medio de una tercerizada de limpieza en el grupo SPOL, que es comunidad virtual. Y creo que se combinaron una serie de factores, el debate sobre los medios de comunicación argentina ha ayudado para que con otros, como la precarización, la tercerización, comencemos a vernos más como trabajadores, más como integrantes de la clase trabajadora, y a partir de eso, dar un paso más hacia la conformación en aquellos lugares donde no había comisiones internas, y hacia la integración y fortalecimiento de las comisiones internas que ya existían. ¿Te impactan los contenidos? Perdón, que te corte. Porque estaba pensando lo que fue la cobertura de los asesinatos de Costec y Santillana en el 2002, que bueno, digamos, podemos pensar que el periodista depende del lugar en el que esté en la empresa, puede tomar decisiones o no tomarlas, y que hay distintos grados de responsabilidad. Pero también daría la sensación de que en la medida que hay mayor organización sindical, barbaridades como decir que los piqueteros se mataron entre ellos, que es lo que dijeron inicialmente, de personas de carne y hueso que ejercen ese ejercicio periodístico frente a una pantalla de televisión. La pregunta sería, ¿esto está impactando a la hora de cuando te bajan una línea, por ejemplo, muy reaccionaria para cubrir la protesta social? ¿De alguna manera la sindicalización está generando algún efecto sobre eso? Yo creo que la organización sirve tanto para la pelea de cuestiones estrictamente gremiales, salariales, condiciones de trabajo, como en la discusión de los contenidos, porque fortalece a los trabajadores incluso en las discusiones individuales. Si vos sabés que hay el respaldo de una comisión interna y de una asamblea de trabajadores, seguramente aquello que pueda ser modificado, recortado o censurado directamente en tu nota, sentís que la podés pelear con la patronal, incluso de lo individual. De lo colectivo, obviamente. Creo que de los tres que estamos acá, hemos vivido en los últimos años pronunciamiento de nuestra propia comisión interna sobre distintos eventos o noticias que salieron en nuestros medios. Quizás en página el caso más conocido fue en su momento el de Darío sobre Aranda, por lo de Mocase, que se reprodujo en Telam también con un compañero que vio recortadas sus funciones y que cubría también el tema de los pueblos originarios. Y fue quizás menos, tuvo menos repercusión porque estuvo lo de Darío Aranda en su momento, pero se reprodujo también en Telam una situación similar. Y hace poco pasó también en el diario Clarín, que vos traías esa covalación por lo que pasó en el 2002, un hecho de similares características al que la comisión interna salió a criticar. Y quizás el más famoso en el último tiempo fue el del diario de la Nación, con la barbaridad de editorial que publicó el diario de los Mitres sobre 1933, la juventud hitleriana y su comparación con la Cámpora, que inmediatamente la Asamblea de Trabajadores, encabezada por su comisión interna, salió a pronunciarse marcando que lo que había hecho el diario no era la opinión de los trabajadores. Así que yo creo que hay una relación directa entre organización y discusión de contenidos. No sé si estamos en la etapa de poder discutir línea editorial, pero sí que no pasen inadvertidas este tipo de cosas. Pero también, perdón, para medir un poquito, también un hecho, digamos, de más amplitud, porque un aspecto es, digamos, el de reacciones individuales ante censuras o pronunciamientos de asambleas de trabajadores con misiones internas. Junto con este proceso, el proceso paritario es inentendible en el gremio de prensa sin comprender que tuvimos tres meses de paritaria, tres paros generales después de 27 años, asambleas multitudinarias de 1.500 compañeros en la calle, superamos las viejas sablas del año 75 que han conquistado el convenio, que se dice, y creo que lo es, uno de los mejores convenios de la historia del gremio de prensa, o el mejor. Nosotros logramos, este proceso solo es comprensible con un grado de rebelión muy profundo que se ha manifestado de diversas formas en todos los trabajadores de prensa. Junto a estas manifestaciones hay otras más, y casi todas contemporáneas, fíjense ustedes, el proceso de la nación, hubo un proceso en Clarín, muy importante, una asamblea de 500 trabajadores, cuando se hablaba de la posibilidad de una intervención a Clarín. O la propia polémica en que se había vuelto a Juan Michelli con un diputado del oficialismo en torno a cómo deben ser formuladas las preguntas. O el caso de esta situación de Juan Michelli ahora, que fue obligado a renunciar, obligado a considerarse despedido, marcando una gran posición de la Comisión Interna del Canal 7 en un lugar muy difícil para hacer esos pronunciamientos, o el caso de los compañeros de Telam, que hicieron un pronunciamiento también ante grado de censura y de cobertura. Hoy, le voy a dar un dato porque, una cosa sencilla, me inscribí en la nación para poder mandarle un mail a raíz de un contenido. Veo, antes de venir acá, que había dos movilizaciones, una cortando el Ministerio del Trabajo y otra cercana a la Plaza de Mayo. Era una nota corta firmada por Telam, levantada de Telam. No sé si era textual todo, pero decía Agencia Telam, y le mandó una carta diciendo, bueno, ¿y por qué es la movilización? Porque me llamó la atención que en el día de la nación, Telam dirá lo que quiera, pero Telam no es una agencia de información de tránsito. No había ni siquiera la información de la causa que hacía que cierta gente se movilice en un determinado lugar en protesta. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál es el contenido de esa información? Creo que hay una prevención general en los trabajadores de prensa, se expresa de diversas maneras, va a tener subidas y bajadas, y con esta idea de empezar a discutir contenidos en el sentido de cuál es el periodismo que nos merecemos los trabajadores de prensa, y cuál es el periodismo que necesita el pueblo argentino para estar informado y producir las noticias. A ver, ya que estamos en ese tema, justito cayó, por el tema de la ley de medios, a ver, es muy amplio, pero básicamente nosotros conformamos un espacio de medios comunitarios, alternativos y populares, en donde queremos tratar de plasmar que el paradigma de comunicación nuestro, fundamentalmente, no es el comercial, que no todo pasa por lo comercial, eso por un lado. Por otro lado, nosotros queremos visibilizar una lucha que nos ha costado durante todo este tiempo hacerlo, y que no hemos tenido, a lo mejor, algún tipo de respuesta, no solamente del Estado o del AFSCA, mejor dicho, sino en los medios, hablemos Página 12, hablemos Clarín, hablemos La Nación, siempre se trata de plantear la discusión de esta famosa dicotomía Clarín, cuesta mucho sustraerse a ese binarín, que el 33% famoso de los medios comunitarios, no solo no está teniendo representatividad, sino que se borra de la discusión, y eso es una lucha que nosotros estamos poniendo hace tiempo, en un canal, como ven acá, en una fábrica recuperada, y que la noticia acá se le da un tratamiento diferente al que puede llegar a salir, no solo en Clarín y Página 12, sino en C5N, o en TN, o en América TV, o en cualquier medio comercial, porque es la voz de los trabajadores concretamente, que se pone, sin ningún tipo de filtro, digamos. Entonces, en este contexto tan difícil de la ley de medios, ¿cómo ven ustedes que puede ir a avanzar, o cómo se puede hacer? Ahí van a empezar a discutir, pero digamos, en un punto, si sigo lo que vos estabas planteando, también esta discusión, que me imagino que adentro de los medios se debe volver tóxica, entre Clarín y el gobierno, tiene que empezar a generar algún tipo de rebelión, porque si no te ovas, ¿no? Sí, yo una cosa previa, después cedo la palabra, si cada uno expresa su posición particular. Me parece que nosotros, por lo menos que trabajamos en empresas comerciales, nos tenemos que pensar primero, antes que nada, como trabajadores. Es decir, yo trabajo en Telang, así que la discusión de la ley de medios es muy vigente, pero no solo la ley de medios, siempre que uno hace algo, parece que perjudica al gobierno y favorece al monopolio. Entonces, lo que planteamos nosotros en las asambleas y en la discusión con los compañeros es, miren, nosotros estamos a favor de los trabajadores y lo que haga mejor los trabajadores. Si eso afecta a nuestra empresa en particular, mal por nuestra empresa. Lo que haga Clarín como empresa a mí me tiene sin cuidado, porque no me parece una discusión válida. Nosotros lo tenemos que plantear de la autonomía de los trabajadores y en el momento que tengamos que plantear cierta cantidad de debates, los plantearemos y si eso es usado por Clarín en oposición del gobierno, porque todos los pronunciamientos que sacamos de Telang, más o menos tapa de Clarín, ¿no? No nos tiene que importar, porque nosotros no lo hacemos para que se haga en Clarín, y nosotros lo hacemos para defender a los compañeros y compañeras que pueden ser afectados en determinado momento. Eso, tiro para arrancar después sobre la ley medio específica. Sí, yo creo que como gremio nosotros nunca discutimos. En primer lugar porque la UBA nunca, como conducción, como sindicato, nunca impulsó la discusión. Entonces, cada trabajador está metido en el corset de la situación específica de su empresa. Entonces, dentro de Clarín hay una visión, dentro de Canal 7 TN hay una visión determinada, con una influencia muy puntual. Y, por ejemplo, en el caso de Puntas en Página, y en Página nunca discutimos. O sea, no hubo interés, mía que discutimos cosas en Página, hemos hecho asamblea por cualquier cosa. Pero eso no ha sido un tema de debate nuestro. Quizás porque nos parece que nos afecta tangencialmente, independientemente de que cada compañero tenga una posición personal. Pero digo, como colectivo, que solemos expresarnos y resolver las cosas, es un debate que nos debemos. En su momento dijimos que tenemos que hacerlo, no lo hicimos y seguimos sin hacerlo. Y eso es una cosa que me parece que pasa en todo el gremio. Entonces, cada compañero tiene su posición política, como tiene su posición política, o tiene una posición sobre la ley de medios, pero no hay una síntesis colectiva. Creo que en ese sentido, dentro de nuestra lista multicolor, también se da ese fenómeno. Hay distintas posiciones, como decíamos recién, y respetamos que las haya y estamos convencidos que en un proceso vamos a poder avanzar. Pero siempre partiendo de la posición de que somos trabajadores y nuestra primera defensa va a ser desde ese lugar. Yo voy a manifestarte una cuestión controversial sobre esto y contradictoria. Yo soy partidario de que a todos los medios comunitarios le entreguen, pero a los medios comunitarios reales, no a la Iglesia, que en la ley forma parte de ese 33% del espacio. Y por lo tanto, me imagino, en este caso Barricada, compitiendo el caballito con una antena de 300 metros que pone la Iglesia o alguna Iglesia evangelista, y ustedes desaparecen de la señal. O el hecho de que en este tema de la televisión digital, los pliegos salían cientos de miles de dólares para entrar en la licitación, lo cual hace inviable a cualquier medio comunitario real poder intervenir. Por lo tanto, yo soy partidario de que Barricada, creo que hoy, en estos días, se va a haber una movilización, una radio iba a transmitir en la puerta de la AFSCA, porque he interferido y nadie hace nada. Entonces, la pregunta que vale como reflexión es la siguiente. ¿A quién sirve la ley de medios? Si los trabajadores de los medios no la han discutido, ni siquiera hay un articulado en la ley que los habilita a discutir, ni siquiera fueron convocados, entonces, ¿a quién sirve? Lo que vale es, cuando van tres o cuatro años, ¿qué se ha desarrollado en este país? Se ha desarrollado, yo veo, o el grupo Clarín, con su tn.com.ar, que es mucho más redictuable, parece que Canal 13 queda pérdida, así que quizás termina entregando Canal 13, todos se ponen contentos, pero se queda con el filón del negocio. Y en segundo lugar, lo veo como problema, veo lo siguiente, que los Cristóbal López se están quedando con otra parte del león de los negocios. Entonces, los actores que estaban antes, se han reciclado, pero siguen estando hoy como dueños y dominadores del espacio, tanto de difusión de radio como de televisión, y no hablemos de la prensa escrita. Por lo tanto, hay un proceso de mayor concentración. Se darán cuenta que yo no soy partidario de la ley, pero sí una ley que ya ha sido votada, que se cumpla con el 33% y se le dé a las comunidades que corresponde darle. Hasta ahora, lo que han recibido, creo, su 33%, su 100%, ha sido la gente buena de la construcción que han recibido la UOCRA TV. Sí, Construir TV. Bueno, es un tema que ya ahí me da ganas como de meterme a polemizar, digamos. Pero bueno, efectivamente, la ley de medios viene siendo muy perezosa con el eje de democratización que por lo menos se convocó en el debate, que ponía en primer lugar a los medios comunitarios y evidentemente empiezan a aparecer otros sectores comerciales más que una pluralidad de voces no asociadas a las ganancias. Pero bueno, da para seguirlo charlando y se nos escapa el tiempo, podemos hacerlo en otra ocasión seguramente. Les agradecemos que estén acá y sobre todo, bueno, esperamos que les vaya muy bien en las elecciones. Muchas gracias. Y después nos vamos a ir a afiliar, porque cuando fuimos a la UDBA no nos quisieron afiliar. ¿Y por qué no nos quisieron afiliar? Porque decían que teníamos que tener patrón, si no, no podíamos ser afiliados. Claro, la UDBA es bastante particular, porque para afiliarse a la UDBA tenés que tener una relación de dependencia. Ahora, los medios afines a ellos parece que no necesitan la relación de dependencia. Solo necesitan los que saben que van a... no los votarían a ellos. En todo caso, además ustedes son un medio que existe, como tantos otros, digo, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos esa crítica parece que estamos contra los medios comunitarios y alternativos populares, de los que muchos nosotros venimos, ¿no? Además. Claro. Pero, y ellos se quedan con esa bandera. Lo que hay que decir es que nosotros estamos a favor de los medios comunitarios y alternativos populares que tienen un proyecto, que existen, y que no hace falta que sean trabajadores y consideran comunicadores, como vos decías, de otras formas. El problema es que existan. Lo que estamos descubriendo es que no existen los otros medios. Entonces, ese es el problema. Bueno, ahí nos acompañaremos entonces en eso y, bueno, veremos ahí, nos sumamos y sumamos votos también. ¿Por qué no? Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a un corte y después volvemos al piso con más barricate. ¡Gracias!